Soy Carolina Molina y esto fue lo que dijo hace instantes. Bueno, esta denuncia se recibió aproximadamente a las 2 de la madrugada, el día 18 de febrero del 2021. Respecto de un menor desaparecido, Tomás, que tiene 3 años, nos señaló que un familiar había concurrido con él al sector Cariplum de la comuna de Arauco a ver algunos animales, lo dejó ahí por el lapso de 5 minutos, luego regresó a ver al niño y el niño había desaparecido. Esos son los antecedentes que a nosotros se nos impusieron. Bueno, esta denuncia se recibió aproximadamente a las 2 de la madrugada, el día 18 de febrero del 2021. Respecto de un menor desaparecido, Tomás, que tiene 3 años, nos señaló que un familiar había concurrido con él al sector Cariplum de la comuna de Arauco a ver algunos animales, lo dejó ahí por el lapso de 5 minutos, luego regresó a ver al niño y el niño había desaparecido. Esos son los antecedentes que a nosotros se nos impusieron a las 2 de la madrugada aproximadamente respecto de la desaparición del niño. Preliminarmente nos dicen que fue aproximadamente a las 19.30 horas es lo que tenemos como información preliminar hasta ese momento. Bueno, las labores básicamente de investigación fueron encomendadas a la brigada de homicidio, a la PDI, junto con ella estamos realizando una intensa búsqueda con organismos auxiliares, son carabineros, el CEP, fuerzas especiales, también ha estado personal del GOPE y distintas ramas que están trabajando coordinadas y multidisciplinariamente para encontrar a Tomás. Hay algunas hipótesis que nos hacen ir en determinadas líneas de investigación, no descartamos nada, para ello encomendamos a la brigada de homicidio examinar cada una de ellas a través de nuestras diversas, como he indicado, líneas investigativas para que puedan ser corroboradas o descartadas. Pero hasta el momento, como te indico, no podemos corroborar o descartar nada. Bueno, el día de hoy, como corresponde al Ministerio Público, se preocupó en este caso de acudir con la familia de Tomás, explicarle cómo están trabajando las policías multidisciplinariamente. Fuimos con la jefa de URAB, de Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, preocupados obviamente por su bienestar, porque está informada plenamente de lo que se está haciendo en la investigación. Ahí estaban las declaraciones de la fiscal que está a cargo del caso y de la búsqueda de Tomás, la fiscal Carolina Molina, que dice que no se descarta ninguna hipótesis en esta investigación que está llevando a cabo la brigada de homicidios de la PDI y otros estamentos que están, por supuesto, colaborando. Lo que no se entiende muy bien, Mario, es lo que dice la fiscal respecto a que la denuncia, ellos como fiscalía la habrían recibido a las 2 de la mañana. Si este pequeñito se pierde a las 8 de la noche, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tarda en informar carabineros a la fiscalía de que está en esta investigación? La hora de recepción de la denuncia, señala la fiscal, entiendo que es la que recibe la policía la denuncia. Ah, perfecto. Que es la misma que recibe el Ministerio Público por efectos técnicos, efectos legales. La persona, el joven Tomásito, se pierde a las 7, hasta las 12 hace la denuncia y puede deberse a varios factores, que ellos mismos se pusieron a buscar, recorrer, ¿cierto? En el lugar donde suceden los hechos, está bastante distante de los centros poblados más cercanos, de la unidad de carabineros más cercana, parece que hay mala señal en el lugar. Pueden ser muchos los factores. Igual es harto rato el que pasa entre el extravío y la denuncia, pero, como te digo, eso suele pasar cuando la persona o la familia se ponen de cabeza a buscarlo. ¿Sabes lo que pasa? Es que ahora con este dato tampoco me cuadra otra parte de la película, porque decimos que la hora de desaparición son las 8. A las 8. La hora de la denuncia, las 2 de la mañana. O sea, la policía siempre llegó al sitio del suceso después de las 2 de la mañana, por lo menos. Eso está claro. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿en qué momento parte el tío a buscar la famosa vidente? ¿Qué? Partió a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana. ¿Qué te parece ese plazo? ¿Cómo la policía lo encontró? ¿Cómo la policía le tomó declaración a las 2, 3 de la mañana al tío? Claudio, ¿qué te parece el plazo? No, lo que pasa es que... ¿Está dentro de los plazos normales, 6 horas? A ver, hablemos que es un sitio de búsqueda bastante reducido. Y esto no tiene que ver con un tema de derecho ni nada, tiene que ver con un tema de lógica. Si nosotros estábamos viendo a un niño que estaba ahí, y el niño está ahí, y lo busca en 200 metros de la redonda, el niño no está. ¿Te demoras 5 horas en determinar? 6 horas, de las 8 hasta las 12. 6 horas, ¿te demoras en determinar que efectivamente el niño está perdido? Es extraño. Es extraño para el sitio, además que un sitio plano. Entonces, tampoco era darse una vuelta, 300 metros no hay, perfecto. Hay que levantar teléfono y llamar a la policía. Es que del minuto 1... Y muy bien dice don Mario, que el tiempo de la denuncia es el tiempo que la policía registra en el parte policial. Exacto. Porque por el parte policial se da cuenta la fiscalía. Por lo tanto, es el momento donde parte todo investigativamente a las 2 de la mañana. Ahí sería bueno saber cuál fue el horario o cuál es el registro que tiene el llamado de la familia. Saber si la familia fue al cuartel o llamó por teléfono. Porque pudo haber llamado por teléfono y a lo mejor en que llegara el carabinero y terminara de hacer la denuncia, llegar ahí e informar... Se puede haber hecho el levantamiento para las 2 de la mañana. Entonces, esos son los detalles que sería importante y por eso son importantes las vocerías también para aclarar estas dudas que uno puede ir teniendo. Es que claro, desde el minuto 1 hay contradicción en el horario. Recuerdo cuando se da a conocer la noticia del extravío de Tomás, sale un comandante bombero hablando que ya habían recibido la información a las 4 y media de la tarde. Después corrigen que no había sido así. El padre de Tomás, Moisés Bravo, dice que hay una versión que habla de que el niño se habría perdido en la mañana. Edo, tú que estás en el lugar, cuesta entender y es de vital importancia aclarar efectivamente a qué hora se pierde Tomás. Es bien contradictoria la información, Juli. Echábamos de menos a la fiscal. Qué bueno que habló la fiscal, pero al hablar abre una caja de Pandora. ¿Cómo es posible que la denuncia llegue a las 2 de la mañana si Tomás se perdió a eso de las 8.30, 8.25 de la noche?